Se fuiste elegido por Sebastián, por Diego como la figura del partido. En el comentario La Torre decía, ¿qué párrafo parte para la gente? Porque después de todo lo que pasó, nunca dejó de creer en ustedes y alentó durante todo el partido pensando en la victoria. Es sabido, el hincha de Boca es así, lo demuestra siempre. En los malos momentos, cuando más salientan, cuando más cantan, cuando más gritan, nosotros lo sentimos dentro de la cancha y nada. Este triunfo para todos, es hecho que nos aguantan a pesar de todo. Después de todo lo vivido, en los últimos 10 días, que parece una eternidad, fuiste uno de los más ovacionados cuando salí de la cancha junto con Rossi. Soy muy feliz yo estando en Boca, soy muy feliz, la verdad que tomé una decisión muy importante en mi vida, venir a este club, jugar con esta camiseta es muy importante para mí. Me encanta defenderla cada partido, acá en la bombonera, afuera, y nada, es un privilegio jugar en este club. Si no tuviese el tobillo como lo tenía Pipa y lo quería patear, ¿qué le hubieras dicho? No, ya habíamos hablado en los historios, yo le pregunté si él, ya había otro penal, si lo quería patear él, le pregunté porque el encargado de los penales es él. Es un gran delantero, es un goleador y nada, él me dijo que lo patee, que por ahí no estaba del todo bien, porque venía errando los penales, pero nada, contento por el gol. Gracias. 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 Gracias.